La Semana Santa es una de las festividades más importantes de la cultura cristiana en la que se conmemoran los últimos días de la vida de Jesús con su entrada a Jerusalén y una de las costumbres es la cobertura de las imágenes con un velo de color morado. Agapito Patricio Bautista, párroco de la Iglesia San Marcos Evangelista, explicó por qué se tapan los santos en estas fechas. En el quinto domingo del tiempo de la cuaresma, por una tradición muy antigua se cubren las imágenes de los santos, para que no nos distraigan del misterio que estamos celebrando, Cristo muerto, pero también esperar con gozo la esperanza de la resurrección. En el día sábado se descubren en la noche de gloria todas las imágenes para recordar pues la gloria de Dios. Detalló que mediante esta práctica se pretende mostrar cómo se ocultó la divinidad de Cristo durante su pasión y muerte, para ello el color elegido es el morado con el que se quiere comunicar el sentido penitencial y sobrio de esta temporada litúrgica. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.